Y hola raza, here we go again, un papacho para acá, ¿ok? Una romántica, una para ahí. Y hola raza, here we go again, un papacho, sube mucho mirarte en mi corazón. Te quiero que nuestra vida no es ese de mi amor, te cantaré con mi guitarra una mozada del sol. Esas canciones que llegan, pueden ser mi corazón, no vas tú, se canso, solo caos. Me pasas una noche milagro de mi corazón, el tiempo se me levantó desde el fin, olvídalo.